Desde hoy se jugará la sexta fecha de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. América de Cali recibe a Patriotas en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Deportivo Pereira mañana sábado a las 2 de la tarde recibe al Independiente Santa Fe en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. A las 4 de la tarde Atlético Nacional recibe al Deporte Esquindío en el Polideportivo Sur. 6 y 5 de la tarde Junior recibe a Once Caldas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. 8 y 10 de la noche del día sábado Millonario se enfrentará al Independiente Medellín en el Estadio El Campín. El día domingo cuatro compromisos. A las 2 de la tarde La Equidad recibe al Deporte Estolima en el Estadio Metropolitano de Techo. A las 4 de la tarde Águilas Dorada recibe a Jaguares de Córdoba en el Estadio Alberto Grisales. 6 y 5 de la tarde en Barranca Bermeja Alianza Petrolera recibe al Deportivo Cali en el Estadio Daniel Villa Zapata. Cierra la jornada dominical Deportivo Pasto enfrentando al Envigado en el Departamental Libertad. La jornada se cerrará el día lunes con el compromiso entre Atlético Bucaramanga y Atlético Huila en el Departamental Alfonso López.